¡Mirad! Nunca había visto algo así. Ya veo que eso no te impide untártelo por todo el cuerpo. Están cambiando. ¡Joder, no me manches el chaleco! ¡Para pesta! Queda alguien vivo. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Tranquila, mujer. ¿Te vas a... Fuera luces. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder mierda! ¡Corred! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Júntame! ¡Ya llego! ¡Atrás, ya! ¡Te la debía! ¡Granada! ¡Ven! ¡Aquí o bajo! ¡No somos infectados! ¡Aquí! ¡Joder! Esto tiene mala pinta. ¡Joder! ¡Joder, ya! ¡Aquí! ¡A la cojea! ¡Corre! ¡Sí! ¡Eh! ¡Yo la distraigo! ¡No! ¡Ah! 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 Esto ha sido una escaramuza. Ahora viene la guerra. ¡Ah! 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 Al tajo. Podemos ir por los túneles del metro al hospital. Hay una estación de la línea roja cerca de aquí. ¡Buena idea! ¡ Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Récarga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Va a hacer sobre Francis! ¡No! ¡Recarga! Llevo una pistola extra. ¡Recargando! ¡Descargando! ¡Dos pistolas! ¡Mola! ¡Recarga! 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 ¡Por aquí! ¡Recarga! 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 ¡Ven escaparando! ¡A recargar! ¡Cuidado! ¡Hay unante rompando! ¡Cojo píldoras! ¡Bombas! ¡Bombas! ¡Golos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!